Hola a todos aquí les traigo un nuevo vídeo de simplificación de expresiones con fracciones paso a paso iniciamos dice así simplificación de expresiones algebraicas para ello vamos a simplificar el siguiente ejercicio observemos que aquí el símbolo de L igual debe de ir en esta zona ok y veamos por qué para ello necesitamos pues yo creo que dos propiedades que van a ser la de este multiplicación o binomio conjugado que nos va a dar la diferencia de cuadrados pero también podemos ocupar la ley del sándwich o división de fracciones que nos da sabemos que es a por d en la parte de arriba y b por c en la parte de abajo es el denominador e iniciamos primero voy a reescribir esto y voy a subir el x menos 5 un poquito arriba ¿por qué? porque necesito colocarle una barra y un 1 abajo eso significa que x menos 1 entre 1 sigue siendo x menos 5 x menos 5 entre 1 ok bueno ahora toca utilizar una suma de fracciones en este caso pues yo acá voy a ocupar la suma de fracciones normal recordemos que se multiplica cruzado entonces aquí lo voy a pasar pero con la rayita más larga ¿por qué? porque esto se va a hacer un poquito más amplio o sea vamos a multiplicar x menos 5 por x más 5 eso al ponerlo aquí lo pongo dentro de paréntesis luego debe de seguir el más que vamos a poner aquí y luego cruzado es 1 por 24 1 por 24 nos da 24 y en el denominador es 1 por x más 5 1 por x más 5 pues nos va a dar x más 5 ya que tenemos esto aquí nosotros podemos simplificar abajo inclusive podemos ponerle un 1 aquí abajo si queremos entonces vamos a reescribir nuevamente y vamos a multiplicar los de arriba o sea esto es como la diferencia de cuadrados que está acá así que x por x nos va a dar x al cuadrado luego pues ya si hacemos todo el proceso va a ser más largo entonces nos vamos directo a que nos dé menos y al cuadrado que sería menos 5 por más 5 que nos va a dar menos 25 y luego pues solamente bajamos el 24 entonces aquí es paso a paso ya está el 24 colocamos el igual ahora toca simplificar para ello reescribo nuevamente y este x al cuadrado irá primero y luego menos 25 más 24 nos va a dar menos 1 por lo tanto nos quedará x cuadrada menos 1 a este x cuadrada menos 1 le podemos poner un cuadrado como acá en la propiedad pero se lo haremos más adelante aquí podemos colocar este nuevamente y si nos damos cuenta ahora x al cuadrado menos 1 lo vamos a escribir como acá y significa que podemos ocupar otra diferencia otro binomio conjugado entonces este x cuadrada menos 1 se va a transformar en x más 1 y en x menos 1 por lo tanto lo escribimos así esto nos da esto que está aquí y ahora sí toca ponerle la barra y el 1 para multiplicar extremos con extremos y medio con medio o sea todo lo de arriba se va a multiplicar por el 1 y nos va a quedar la parte de arriba luego x más 5 por x más 1 lo vamos a poner en la parte de abajo y aquí como podemos observar ya se puede eliminar este x más 1 con este x más 1 de esta forma lo único que nos quedará x menos 1 arriba y x más 5 abajo por lo tanto lo reescribimos y nos quedaría así entonces observemos que de toda la expresión hemos llegado a la simplificación o a la respuesta así que bueno este es el resultado final así que yo espero que de todos estos pasos queden claro de mi parte es todo nos vemos hasta la próxima